Muy buenas a todos y bienvenidos al sexto episodio de Transport High and Steep Edition, comenzamos Antes de comenzar, vale, quieto aquí pausa, vale, comentaros que hace tiempo que no juego a este juego Concretamente más de 20 días entre las vacaciones que cogí y demás y que he estado grabando un montón de juegos y poniéndome al día Pues, este juego se me quedó un poquito descolgado y eso es que es un juego de los que más me están gustando curiosamente Aunque, bueno, aunque el tema de los trenes está hoy un poquito tema, pero bueno, da igual En cualquier caso, seguiremos con esta serie, ahora si me veis que fallo en algo, pues es por eso que se me van olvidando alguna cosilla He estado revisando el vídeo anterior y lo habíamos dejado básicamente que este tren no había cumplido un poquito el tema de la trayectoria que le había marcado aquí Yo calculo que es porque cuando le hicimos el cambio de la trayectoria ya el tren estaba en camino No estaba en la estación, estaba por aquí Entonces yo quiero pensar que es por eso Nada, simplemente será esperar que llegue, que vuelva y vigilar que efectivamente hace lo que tiene que hacer ¿Para este episodio? Pues, no tengo claro Yo sé que en el anterior episodio dije de venir hasta aquí Pero es que esto es una ciudad de mierda Es muy pequeñita, la verdad Y no sé si tal vez... Esta está incluso hasta más cerca Yo creo que voy a irme mejor a esta Y luego ya no sé si incluso de aquí salir tres estaciones O sea, una para la que viene de allí para acá Otra de aquí para allá Y otra de allí para acá Que a su vez de esta sale hasta aquí A su vez de aquí O de aquí sale una para acá Y otra para acá Acordaos que son diez ciudades lo que tengo que conectar en diez... En veinte... En diez o veinte años ¿Dónde estaba el tema de las misiones? Ya no me acuerdo yo Es aquí Vale, el objetivo es diez ciudades Entiendo No Visión general del programa Ampliación, construcción Entiendo que habrá diez ciudades No sé si igual estoy haciendo canero Y hay más de diez ciudades Y no me hace falta tantas A ver Una, dos Tres Ahí abajo hay dos Tres y dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nada, van a ser todas Y la décima estaría aquí Y diez No, no, no Son todas Hay que conectar todas las ciudades Otra de los temas era Construcción Si se me permite puente Que parece que sí Pues Llegar hasta aquí E incluso hasta aquí Pasar el puente por aquí Y luego de uno de los dos sitios Pues venir hasta aquí Lógicamente esta ciudad es la más alejada En la otra esquina me la han metido Yo creo que por tiempo llegamos El problema que yo le veo Es que no lleguemos por dinero No por falta de diseñar en tiempo Sino que me quede corto en dinero No pueda seguir diseñando estaciones Con lo cual tenemos que rentabilizar Lo que tenemos Rápidamente Bueno, lo primero de todo Vamos a quitar el pausa Esto Y bueno, mientras que se trepa para allá Voy a llevar entonces la estación de aquí Las vías hasta aquí Quieto ahí Entonces si yo pongo ahora mismo aquí una estación Eh, ¿de cuánto? Pues de dos ¿Cómo se giraba esto? Ya empezamos a ver ¿Cómo era esto? Ah, vale Con el jode No, con este es No No, botón derecho Tampoco es Con el punto La R de rotar Jope No me acuerdo ahora como se giran Las estaciones Maravilloso Ah, con el espacio Vale Bueno, pues con el espacio Esto Ah, con la W Fijaos como cambia la vegetación Entonces ya no me acuerdo ahora Se maneja con el cursor Vale Aquí tenemos una estación Aquí sería lo justo para cogerla Que sería esto mismo Y luego ya Pues de la tercera vía Que era la intención Vamos a decirle que ¿Por qué no me dejas? A ver No, es Igual es porque En amarillo Igual No, pero A ver No me permite confirmar Probablemente por el tema de las vías Que hasta que no lo conecte con las vías No me deja No pasa nada en principio Vale El tema este No, este no está bien aquí Hombre Otra vez Este tiene que permitirme luego el poder Seguir subiendo la vía hacia arriba Entonces Aquí sí me permite subir la vía Vale Esto por aquí sí Uy Como se pone a temblar ahí a veces el cursor Que da miedo Vamos a ver Ahora esto Vale Si yo ahora cojo esto Y le doy aquí Con el espacio hemos dicho Y ahora lo de siempre Yo creo que está perfecto aquí Bien, pues una cosita así Por ejemplo Estaríamos hablando de una Ostras chicos De un valor de construcción de 2 millones Y tengo 2 millones 282 O sea No tendría dinero Para poner en funcionamiento Este tren Vale Lo vamos a hacer Y solamente espero Pues de verdad ganarlo Ganar el dinero Rápidamente Porque si no Vamos a tener un serio problema Vamos a ver Que estos me den La pasta Vamos a darle un poquito De velocidad No puedo construir ahora mismo Nada más Es que mira que este Va despacio El condenado Pero si suelta Mucha pasta este Ciento y pico mil Vamos a ver Aquí tenía que haber puesto En esta ruta Probablemente un tren gordo 78.900 Que no está mal Pero necesito más pasta Ahí sale el otro tren Necesito ganar más dinero Y de forma más rápida Fijaos como construyen aquí Las vías Ya estaría todo construido Esto Esto es una puta ruina Así que por eso muchas veces En vez de hacer lo que he hecho yo aquí Que me he puesto a hacer Como loco El tema de De estaciones Gastando dinero Más Más vías de tren No Simplemente es Aprovechar una única Vía de tren Con ciertos semáforos Bien colocados Pues probablemente Me habría valido Una única estación Para gestionarlo todo Sinceramente Pero bueno Vale voy a intentar Poner ahora mismo Ahora que veo que aquí No tenemos kiosco Puedo Colarle kiosco aquí Sin que me cueste mucho dinero Y me tenga que Prolongar Esto de prolongar No sé lo que es Prolongar que sea Hacerlo más grande La estación Probablemente ¿Cuánto cuesta este kiosco? Hostia Pero no me pone Ni el coste aquí No me ha puesto Lo que me vale Bueno ya me la ha colocado Bueno pues vale Venga vamos a dejarlo ahí Que me vaya dando pasta Porque ya os digo Que esta estación Va a mover mucha gente Con lo cual El kiosco Incluso un hotel O algo así También puede ser factible Pero lo que pasa Es que fijaos Que pasta tengo No tengo dinero ¿De cuánto dinero Estamos necesitando Para poder montar Esta vía de aquí arriba Que acabamos de construir Ahora Pues Yo diría que Es que este dinero Este tren No pero 640.000 Pues unos 800.000 O así Para quedarme con 200.000 O por ahí Eso se nos va a tirar Un buen rato Con lo cual Vamos a darle un poquito Aquí de rapidez Esto es a lo que me refiero Que no se yo Han pasado 3 años Hemos conectado 3 ciudades Estamos camino De la cuarta ciudad O sea que por tiempo Si vamos bien Pero el dinero Nos está abandonando Y si no somos capaces Ahora si Esto lo quería yo ver Ahora si está funcionando Perfecto Con lo cual El otro va a poder salir Por aquí Y meterse por aquí Sin que Se estrellen ambos trenes A ver cuánto dinero Suelta este Suelta mi pasta 77.000 Bueno Esta estación Tiene muchísima gente La otra cuestión Que podría hacer Yo no sé si esto Lo podría yo Cambiar del tren Comprar el otro tren Y cambiarle Porque probablemente Esta ruta Si que merece la pena Un tren más Más rápido Más veloz E incluso con más vagones Bueno Tenemos casi 400.000 Estamos todavía Un poquito lejos Estamos lejos Acabamos de dejar Ahí algo ahora Y ya sale el siguiente Un vehículo nuevo Está Ya está disponible Bueno pues acaban De sacar ahí El Voltwin Acordaos por favor De decirme esto El 260 Esto para que sirve Lo sabía Pero ya no No me acuerdo Sé que tenía que ver Con los vagones O con la velocidad Pero no caigo ahora Exactamente que era Lo que Lo que Lo que Lo que indica eso Fijaos que rápido Ha cargado La verdad es que Carga muy rápido Las rutas en ese aspecto Me están funcionando muy bien Es más de hecho Probablemente esta sea La que menos No 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 Es que coño Esta ha salido toda leche También ya A ver Para Cocomo 36 No no Si es que Tengo ya 77 ya incluso No incluso Podría poner incluso Ya más pasajeros A ver a Cocomo este A Springfield 39 19 Yo creo que cargar unos 20 O así Eso lo podemos ver Ahora cuando llegue aquí Cuanto carga cada vagón Esto a Cocomo ya tenemos 79 personas esperando Y vamos a poder cargar A ver 78 0 O sea cargamos los 80 Ah pues Se cargan más Pensaba yo que cargaba 20 cada vagón No 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 Carga más Lo que yo no sé Es cuanto exactamente Pero carga bien Bueno pues nada Esto lo tenemos que hacer así Y tenemos que seguir ganando Basta Fijaos ya como estamos Un poquito mejor Necesitamos eso Un poquito Llegar hasta los 800.000 Para Continuar con el tema De esta estación A ver si esta por lo menos Lo dejamos ya hecha Y de hecho pues igual Ya saco otra vía más Para prepararnos Aunque no la hagamos Para prepararnos Para la siguiente ciudad Que sería aquí Y esto va a costar Mucha pasta Esto va a costar Otros 2.000.000 Y no los tenemos No los tenemos Es que igual Si hubiera venido hasta aquí No sé si yo Si habría sido mejor Fíjate lo que te digo No lo sé No lo sé No lo sé Uy hace ahí unos tembleques Rarísimos esto El tema de velocidad A este juego Le faltaría a mi parecer Otro punto más de velocidad Al menos otro punto Otros dos puntos más de velocidad Que esto no sea la velocidad máxima No, no lo veo El tren nuevo que ha venido No se para Bien, no se para Con lo cual perfecto Porque así lo podemos ir viendo Es este El de 1.100.000 No, este es el nuevo Este es el nuevo En vez de 38 Este nos corre 37 Corre un poquito menos Pero probablemente Gastos de reparación No son altísimos El coste de utilización Es un pelín más Menos Menor La aceleración es menor O sea El otro es incluso mejor Pues este tío Que tiene así de más El 2.6.0 Ojo Eso me despista 2.6.0 Y este es 4.6.0 Gastos de reparación Coste Bueno No sé lo que significa eso Lo tendré que mirar Si me lo decís alguno Pues os lo agradezco Pero si no lo voy a tener que mirar 718.000 Vale Probablemente ya nada En un minutín Dos minutos Un minutín Yo creo que un minuto de reloj Lo tenemos ya aquí El globo Claro Paseando el presidente Este seré yo seguramente Paseando por allí Fijaos como recogen aquí el trigo Todo esto claro Nos tenemos que olvidar Porque ya os he dicho que Solo se permite trenes O sea que De esto en principio Me olvido Y como me tengo que centrar En comunicar ciudades Que esa es la misión Me olvido todo eso Hombre Yo no sé si este por ejemplo Requiere fruta Huevos y carne Y resultara Por si hubiera por aquí Una fábrica o algo Que diera fruta Huevos o carne 705.000 Este apenas me da dinero Este es el que me va a dar Este es el que me va a llenar Ahora aquí 70-80.000 Vamos a ver Venga, venga, venga ¿Cuánto me das? 85.000 Que me acaba de dar de ahí Pero todavía no es suficiente Quiero apurar un poquito más Hasta los 800 Ya está 800.000 Vale No quiero hacer más Quieto ahí Vamos a lanzarnos ya entonces A configurar la línea Que acabamos de hacer ahora mismo Para ello entonces hemos dicho Tren nuevo No me puedo permitir El de 1.100.000 Está clarísimo Me voy a tener que comprar El de 600.000 Que era este de aquí Que lógicamente Pues acelera menos Este pues tiene Fijaros este Que aceleración tiene Este también Está bastante bien Fiabilidad máxima Por ejemplo el nuevo Mientras que este tiene Fiabilidad mínima O sea este probablemente Se atasque por ahí Que quedará por ahí tirado Todo esto son fiabilidad mínima Fiabilidad aceptable Curiosamente este Eh Nada Voy a coger el de 600.000 Que es el que puedo hacer Ahora mismo Y ya está Para ello entonces nada Le seleccionamos Ya le tenemos Y ahora vamos a hacer la ruta Y la ruta Desde aquí Sí Vale Le tenemos que decir Que Tú Quiero que te vayas Desde Desde aquí Y me cargues Uno Dos A ver Uno Dos Y tres Más uno De correos De esta manera Y quiero que Quieto hay Que vayas hasta aquí Con lo mismo Y lo sueltes Y lo cargas todo Carga total Y fijaos como lo lleva Hasta la vía tres Pero bueno En este caso es porque No hay duda Que están cortadas El resto de las vías Pero vale Ya estaría Entonces Ahora le damos aquí Confirmar Fijaos ya como me he quedado Aquí de pasta Pero bueno Era los 200.000 Más o menos Que quería tener de margen Con lo cual Vamos a ver Esto Cómo va Circulando Fijaos Es que por eso Querías que saliera de aquí Porque la verdad Es que aquí Hay muchísima gente Aquí el tema del kiosco Otra de las cosas Que podríamos aquí meter Incluso es el tema De reparación Ampliación Lo que pasa es que No sé lo que cuesta El de reparar ¿Cuál es el de reparar? Este Vía adicional Prolongar Restaurante Hotel Almacenamiento Refrigerado Grúa Este Repara los vehículos Lo que pasa es que No sé lo que cuesta Ah Gastos Vale Reparación Me costaría 600.000 Que no tengo Vale O sea que nada Es que estaría bien Porque así nos están Reparando los vehículos Y ojo Porque se pueden estropear Y lo de siempre Y necesito que todo esto Funcione muy bien La pasta está bajando mucho Vamos a ver si ahora Ya empiezan a llegar Estos trenes Lógicamente la pasta Cada vez la voy a ganar Teóricamente Cada vez más rápidamente Porque son más trenes Los que tengo en circulación Que están generando riqueza Pero Bueno Me quedan 14 años Espero en el siguiente Gameplay Poder llevarlo Hasta aquí arriba Pero va a ser una pasta Es que va a ser una pasta Es que me voy a dejar Otros 2 millones No tengo yo claro De poder superar esta fase No lo sé Bueno Vamos a ver cuánta pasta Me dejas aquí Vamos a ver 80 o así 80.000 ¿Dónde vas? Para allá Hasta Hasta Para allá Hombre 118.000 Estas son las rutas Que me gustaron Lo que pasa es que Tengo que ganar Todavía más pasta Con kioscos O con hoteles O yo que sé con qué Pero tengo que ganar Más pasta ¿Cuánto cuesta aquí un hotel? ¿Qué coño es esto? Ah, visión No, no, hombre, no Ampliación Restaurante El restaurante Aquí costaría 280.000 Me lo podría permitir Pero no O sea, me lo podría permitir No ahora Ahora enseguida Pero no Me lo tengo que pensar Y eso me lo pensaré En el siguiente episodio Este va lentísimo ¿A qué velocidad va? Este va al tope de velocidad Este va ahora mismo A 36 Va ahora Esto es ridículo Tío Esta velocidad Esto es ridículo No sé yo No sé yo Si tener que comprarme Igual El tema de reparación Para que se me vayan reparando Los Los trenes Comprar uno ahí Y el otro No aquí Sino aquí Aquí costaría lo mismo El de reparación 600.000 Sí Cuesta exactamente lo mismo Este va hoy un poquito a su bola Gana poco Pero ganamos seguro Pero es que este va lentísimo ¿Qué le pasa a este? Es que es la fiabilidad Esa famosa del vehículo Que es una mierda Y que está descojonante ¿O qué? ¿Por qué va solamente a 6? 122 toneladas Cargamos Costes Costes Fiabilidad mínima Es que yo no sé Si esto es lo que nos está haciendo polvo No lo sé Pero la verdad Que yendo tan sumamente lento No me está dejando Su dinero ¿Y tú a cuánto vas? A 6 ¿En serio? La vamos a pasar muy mal ¿Eh? 400.000 Bueno Pues poco a poco Y todavía este no ha llegado Este me dará otros Otros 100.000 O así Vamos a ver Vamos a ver 78.000 Bueno 540.000 Bueno pues yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay Ya llevaremos unos 20-25 minutos me imagino Y bueno Tengo que pensar varias cosas Tengo que pensar varias cosas a ver que hago para el siguiente gameplay Como oriento esto Porque no sé exactamente Los tres me van muy despacio Velocidad actual ¿Por qué me va a 6 kilómetros por hora? O sea ¿Realmente le cuesta tanto llevar estos tres vagones? A ver cuando curve si Si baja la velocidad 6 Velocidad actual 6 Pero Está en máxima velocidad O sea Realmente iría a esta velocidad Es que no quiero pensar que realmente me vaya a 6 kilómetros por hora De verdad Edad 6 años Pero no tiene nada Eso no influye en nada Y este por ejemplo ¿A qué velocidad va? A 6 Ostras Agua 0% ¿Será eso? ¿Que no tienen agua? Agua 0% Y agua 0% No puede ser, ¿no? O sí Un segundito Voy a hacer Ya lo dejaríamos para el siguiente episodio Recarga los depósitos de agua Para los motores a vapor Que eso es lo que tenemos Entonces No, pero eso es en las propias estaciones Y me costaría 160.000 Chicos Voy a gastarlo, ¿eh? Voy a gastarlo Aquí Y aquí Vamos a ver si es eso Es que tengo que descartar De verdad O sea Ahora mismo tengo que descartar El tema de la velocidad Porque Me van lentísimo Pueden ir mucho más rápido No estoy generando ingresos Vamos a ver un segundito Que llegue este Este ahora mismo va a 6 km por hora En velocidad actual Vamos a ver si ahora coge más velocidad ¿Y si se llena el depósito de agua? Agua tiene 0 Agua sigue teniendo 0 He gastado el dinero, tonto Agua 99% Y velocidad 16, 29 Ya está Ya está Era el agua Bueno, pues ya está Solucionado Mira cómo va esto Vola ahora Quieto Joder, qué rápido Bueno, da igual Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Ahora sí vamos a Ahora sí que vamos a ver dinero ¿Eh? Fíjate cómo va esto Vola ahora Vamos a ponerle pausa Y ya veremos cómo la velocidad Ya iba por 16 km por hora Joder Es que me asustaba Digo yo, es que no puede ser Bueno, pues mira Una cosa más que sabemos Descartando, descartando Chicos No quedaba otra Con este tutorial tan maravilloso Que tiene este juego Fijaos Esto ya es otra cosa Joder, es que decía yo Digo, pero cómo es posible 34 km por hora Ya está Bueno, pues entonces Yo creo que Vamos a dejar aquí el episodio Vamos a grabar la partida Qué bien, ¿no? O sea, que me O sea, le he dado escape Y si me ha salido Un segundito Voy a continuar la partida Y voy a cargarla A guardarla Como tiene que ser Quieto ahí ya Pausa Primero, no te haré nada ¿Dónde era? Desde varios Cargar y guardar Desde aquí me gusta Es que lo prefiero desde aquí Chicos, así que nada Vamos a llamar a esta partida YouTube Eh... 6 Espero os haya gustado el gameplay La verdad es que ha sido Muy didáctico Al menos para mí Y espero que también sea Lo haya sido para vosotros Así que espero vuestros likes Vuestros comentarios Vuestras sugerencias Me comentó Un suscriptor Ángel Salas Esteban O Sales Sales Esteban El tema de almacenes Que se pueden utilizar Muchísimo mejor Para el tema de Llevar mercancías Entre fábricas Y otras fábricas No en este gameplay Porque en este gameplay No estamos transportando mercancías Pero sí, por ejemplo En el primer mapa Eh... Ángel, pues nada Eh... Lo vamos a mirar, ¿vale? Cuando superemos este mapa Si lo llego a superar Pues tendremos en cuenta El tema de los almacenes Así que... Lo dicho chicos Muchísimas gracias Y nos veremos Para el siguiente gameplay Hasta luego a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!